Mónica Pérez Arce y Ángel Estobar, a ustedes va dedicada mi intervención, mujeres valientes, beligerantes que alzaron la voz para defender su derecho al trabajo, su derecho a un trabajo digno, su derecho a una carrera, su derecho a mantener una familia, su derecho a la libertad de expresión y que fueron encapsuladas por el Estado y por el régimen. Actos como ese y otros más no podrán ser combatidos nunca más después de esta reforma. No, este no es un buen día, es un día triste para quienes hemos luchado por los derechos humanos de las mujeres en este país. En 2011, la Reforma en materia de derechos humanos permitió que las mujeres pudiéramos ir a los tribunales y a punta de sentencias tener los derechos de las mujeres verdaderamente ejercidos allá afuera por todas las mujeres, por las campesinas, por las jornaleras, por las adolescentes, por las mujeres. El principio pro persona y el control de convencionalidad nos permitió invocar las convenciones internacionales que las mujeres aún y cuando en la Constitución no estuvieran. Hoy todo eso quedará en una página gloriosa de la historia y hoy se inscribe en una página tristísima de esta historia. Hoy, 250 mujeres que fueron también en una tómbola sorteada a su suerte tampoco podrán buscar ningún amparo ante la ley. No, no es un buen día y no es un buen día para las mujeres. Y lo digo fuerte, lo digo claro, porque llevo muchos años luchando por visibilizar los derechos de las mujeres y la posibilidad de lo justiciable en los tribunales y la única puerta había sido precisamente el amparo, los tribunales federales y el principio de la progresividad. Hoy todo eso queda de lado, no nos engañemos amigas y amigos, no repitamos aquí 20 veces una verdad, una mentira queriéndole hacer una verdad, no es así, no construyamos posverdades, hablemos fuerte y claro de lo que está pasando en este país, de la crisis enorme en la que vamos a estar subsumidos después de esta jornada. Yo hago votos porque siempre haya aquí en este Congreso voces fuertes y valientes que lo sigan poniendo sobre la mesa. Y no, lo hemos dicho muchas veces en Movimiento Ciudadano, las mayorías no son eternas ni tampoco las minorías y por supuesto que vendrán tiempos para poder reformar y componer esto, pero quién sabe y sea demasiado tarde. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera diputada.